Ya llegó, ya llegó, la aplanadora del espectáculo. En vivo y en el piso de A La Tarde, Silvia Zuller. Redobla la apuesta. Les va a sacar la careta a Lotoki y a Rímolo. Y se sube al ring por la herencia. Contra toda su familia. Todo esto y mucho más en A La Tarde. ¿Cómo les va? Feliz viernes para todo el mundo. Bienvenidos aquí Comienza A La Tarde. Estamos juntos hasta las 18 horas. Y como si todo fuera poco, Silvia Zuller en nuestro estudio. Fuerte el aplauso para la Zuller. Silvia Zuller recargada. Silvia, bienvenida. Primero que nada, qué lindo que volviste. Qué lindo que volvés a elegir A La Tarde. Contanos las repercusiones. Ay, no, no, terrible. Estuve hasta las 6 de la mañana de hoy. ¿Hasta las 6 de la mañana? ¿Mucha gente que vio A La Tarde? Sí, no, no, todos recontentos, todos felices, todos, no, no. 10. Qué bueno. Muchos candidatos que se enteraron que estás soltera. No, no, yo estoy espanto. Perdón, pero a Silvia le buscó alguien del equipo. No. Es verdad, es verdad. No quiere decir que aquí se barrio. Es verdad. Diego Esté. Estuvo hablando con ella. Yo lo vi. ¿Quién le gustó? ¿A Silvia le gustó a alguien de A La Tarde? No. Es verdad. Pará, Karina, ¿no te das cuenta? Claro, date cuenta. ¡Ah! Pero... Bueno, algo tiene con los Ventura. ¡Dios mío! Algo tiene Silvia Zuller con los Ventura. ¿No le puedo dar un pico? ¡Uh! Mirá. Así nomás. Vamos a hacer una cosa. Si él se deja, sí. Si no, pasaría a ser acoso. Claro. No, por eso. Por eso preguntaba, preguntaba. Tengo que chequear si está en el contrato, Silvia. Va en cambio. ¿Y quién le digo que hablo de vos? ¡Ah! ¡Majías base! Te hicieron así. ¡Oso! La puso doblada. ¡No! Diego, pensaste que eras vos. Anoche, perdón. Me confundí, evidentemente. Me confundí. Ay, te confundí. No, no, no. Es verdad. Yo no le estaba. Ah, Silvia. A Claudia le pregunté, le dije, qué lindo que es Diego. Sí, es verdad. Y Claudia me dijo, es casado. ¿Es casado? Sí. Me preguntó, es casado, tengo chance. Digo, no sé preguntarle a él. Claro. Hay una cama grande en mi casa. ¡Ah! Le voy a preguntar a mi mujer si... Claro. Poliamor. Poliamor. No, 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 no. Te voy a preguntar. No, no, no. No, porque ella no quiere. No, ella es exclusiva. No te compartiría con nadie, ¿verdad? Bueno, vacame que tengo que recibirlo. No, 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 aparte no es poliamor. Mira, ahora es el poliamor, todo esto. ¿No te gusta el poliamor? No, no. Eso es lo que... Vamos a ser... Vamos a ser... Vamos a ser... ¿Me hace un pesco? ¡Ay! Bueno, espera. Espera aquí. Hasta las seis. Hasta las seis. Hasta las seis. Hasta las seis. ¡Miramos! Espera, 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 espera. Espera, espérate. Silvia, espera, espera, espera. Exclusivo. Espera. Estamos en una época de gran transformación. Viste, en donde ya el acoso no va más para las mujeres, digamos, que nos acosen, que nos molesten, que nos... Pero también tenemos que ser respetuosas de los varones. Entonces, si él no quiere... ¿Pero quién dijo que no quiere? El beso seco. ¿Vos querés un besito? Sí, sí, ya está, pero esto es 50 y 50. Le estoy preguntando a mi señora. ¿Qué pasa por Geruda? No, está bien. No, no, no. ¿Qué pasa por Geruda? Bueno, pero... El beso seco, que gana que me des. El beso seco, yo quiero que me des. El beso seco, el beso que se goza por la televisión. Ahí va. Yo quiero que me des. El beso seco, que gana que me des. El beso seco, yo quiero que me des. El beso seco, el beso que se goza por la televisión. para darte tiempo a vos digo ustedes a que charles con tu señor a ver si te da el ok yo te digo que sí silvia yo te quiero besar yo no vivo acá quiero volver qué hacemos diego ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Estamos bien? Me puso colorada Silvia. ¿Te di un besito? Bueno, ahora vaya a su lugar que seguimos. ¿La conozora, no? ¡No! ¡Ah! ¡Me copiaron a mí también, Silvia Zuller! Bueno, vos, Cari, ¿también? ¿Por qué no? Yo cuando saqué el bico de pico hace 27 años, era para los hombres. Ahora me lo piden más las mujeres. ¿En serio? Sí. Silvia Zuller, atención. Vamos a salir en todas partes. Esto es a la tarde. Hace dos años y medio que estamos en América pasándolo bomba. ¡Vamos, vení! No quiero que me des el beso seco. 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 Lo dimos todo. Lo dimos todo. Ahí está. Cari, teníamos que hablar de todos los ratones juntos, ¿eh? Ahí atrás. Sí, hoy ven siendo fila. Con Giovanni. Van a venir a hacernos un antidoping, me parece, a nosotros. No sé qué nos pasa hoy. Teníamos una felicidad tan grande. Hola. Hola. Bueno. Es el áperol de Silvia. Mirá, disculpa. Sí. Silvia. Nada. Escúchame, Silvia, qué hermosos labios tenés. ¡Ah! Mirá, Karina, lo descubriste. ¿Sabés que sí? Bueno, yo no me doy pico con mujeres, chicos. Bueno. Entonces, es la primera vez que me doy un pico. Impresionante. Exclusivo. A ver, Karina. ¿Lo podés poner de vuelta? A ver. A ver. ¿Lo viste? Es el bar extra. ¡Uh! 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 Escúchame. ¿Y tenemos repetición del pico que dio Diego usted? Es que todo... No, le diste... Le diste vuelta. ¡Ah! ¿Para qué no queda registrado? Fuiste la vino. Ah, muy bien. Muy rápido. Bueno. Solo Silvia sabe lo que pasó entre nosotros dos. ¡Ah! Te queda poco, botón. Como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, lo que pasa acá, queda acá. Sí. El departamento tuyo es grande porque hoy a la noche voy a necesitar un espacio. Estás invitado. ¡Ah! Sí. Bueno, Silvia, después de todo este escandalete que hicimos hoy acá, pero todo muy divertido. Sí. Vamos a repasar los escándalos de Silvia Schuller porque... Me encanta. Imaginate que en tu serie de Netflix va a haber, entre muchas otras cosas e historias, algunos de tus escándalos. Así que los vamos a repasar todos acá. ¿Dale? Sí. Dedicado a mi tiktoker y a mi surmaníacostico. Les mando un beso enorme y gracias por el aguante de ayer y de hoy también. Ahí está. Bueno, vamos. Escándalos de Silvia Schuller. A la tarde. Dale. ¡Cállate, ridículo! Los escándalos de Silvia Schuller. Silvia Schuller se abrió camino en los medios pasando de un escándalo a otro. Su hábitat natural fueron, son y serán las polémicas. Y pensar que en sus comienzos la cosa pintaba diferente. Un corto, una quebrada y enseguida volvemos con más grandes valores del tango. Casalla no es mediático. Casalla no se supo manejar. Moria, yo, Carmen, cualquiera. Nos manejamos como pesa en el agua, chicos. ¿Es una delincuente para vos? Sí, sí. Para la justicia también. Se está procesada porque es delincuente. ¿No le querés nada de todo lo que está diciendo ahora? No, lo que dijo antes tampoco. Ni antes ni ahora. ¿Nunca le querés? No, porque es mi toma. No me interesa para nada el tema Rímolo. Ya pasaron más de 20 años. Corrió mucha agua bajo el puente. Destruyó mi vida. Destruyó mi familia. Perdí muchas cosas por esa mujer y por ese tema. Y ya está hecho. La tienes una. Obvio que sí. Yo elijo con quién estar y con quién no. Y hoy elegí estar con... Con Santiago. Te encontraste una vez más con Santiago Bal. Por última vez, ¿eh? Él me dijo, yo me voy para casa y veníte a los diez minutos. Y me está esperando en la puerta, en la vereda. Él se dijo que es mujer. ¿A dónde es esa mujer? Mirá, perdóname mi amor, pero yo tengo Lolas y soy mujer. Así te pinta como travesti y soy mujer. Si vos te estás despachando de esa manera, te vas a comer una carta documento por todas las pavadas que estás diciendo. Sí, quiero ir a los tribunales con vos y te arranco la peluca turma. Tenemos pruebas, tenemos testigos y yo tengo testigos tuyos de tu hija, Jacobo. ¿A vos se te ocurre decir lo que te tiene la gana? Ahora bajátela, su hija, bajátela. Tranquila. No, 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 no. 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 No, no. ¿Sabías que yo conocía a tu papá? Sí. Guarda. Ah, mírala. Sí. Íntimamente. ¿Saliste con él? Sí. Tu mamá se enteró. Sí. Y decía, no sé para qué sale con esta mortadela. Porque yo me decía, tu mamá me hacía mortadela. Ay, que hiciera caviar. Teniendo este caviar en casa. Teniendo este caviar en casa. En casa. Yo le ofrecí mi casa, le abrí las puertas de mi casa. Porque me lloraba desesperadamente que no sabía qué hacer con su vida. Entonces le vacía un cuarto. Mentira, mentira. Como ella quiso. Estás mintiendo, Guido. Yo estaba alquilando en Boyacá a una señora sin garantía. Ella estaba pasando en un barrio privado. Muy bien. Vos me ofreciste ir. Yo no te pedí de ir. Pero en Boyacá es donde te cortaste las venas, Silvia. ¿Y? ¿Y? Fue un lapso. ¿Qué pasó? ¿Y no te iban a volver a alquilar ahí? Sí, la señora sí. ¿No te iban a volver a alquilar ahí? Pero sí. Te metiste mal, Guido. Te querías quedar con mis cosas. El barrio de mi madre empezó en esos seis meses que yo no sé qué hacía, Guido. ¿Eh? Aparte de recibir, ¿no? Gente en su casa. Yo no sé. Le pondría ni cafecito cosas. No sé. Yo desconfío de Guido. A mí me gusta el pollo al horno con papas. Porque mi mamá siempre es mi comida preferida. Y todos los años hacía eso. Un pollo al horno con las papas. Habiendo la vida. Chicos, nunca estuvo mal. Él le encanta llorar. No se dan cuenta cómo se esfuerza para llorar. Algo psicológico en ella que ella es autodestructiva en el sentido de que ella a las personas que se le acerquen, la quieren ayudar, las de tarde o temprano las termina destruyendo. ¿Tenés amenazas? Sí. ¿De tu familia? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que mi hermano menor es... ¿Y de qué te acusas? Es adoptado y es drogadicto. Bueno, no tiene nada que ver que es adoptado. Al ser... Cuando yo digo es adoptado quiere decir que no sé qué sangre corre por sus venas. No es la sangre de los Zuller. Porque nosotros somos tres hermanos. Somos tres hermanos y no congeniamos con Marcelo que está en todo lo malo. Hola chicos, gracias Paz. ¿Cómo queremos? Siempre... Por suerte salió todo bien. Fue un infarto de aluminio cardio. Y bueno, nada. Tanta angustia, tanta presión, tantas cosas feas que están pasando, ¿no? Yo me di el alta. ¿Cómo es que te diste el alta sola? Y dije, no... Uy, es largo, ¿no? De contar, chicos. La pasé muy mal. La pasé muy mal. La verdad, la pasé muy mal. Pasaron muchas cosas. ¿Viste las películas de terror en televisión de los hospitales? Las cosas que pasan... Bueno. ¿Viste las películas de terror? Fuerte el aplauso para recibir a los novios la señora Silvia Zuller y el señor Cacobo. ¡Ay! Cacobo fue el segundo. Y de ahí está él. ¿En un departamento? Y de ahí viene la canción Hechicito. ¡Sí, Silvia! ¡Te quiero! ¡Sí! ¡Que viva el amor! ¡Yo quiero que me des el beso seco! Bueno, por supuesto, por supuesto, fueron muchísimos los escándalos que protagonizó Silvia Zuller. Y ella prestaba atención a la pantalla todo el tiempo. Pero hubo momentos, Silvia, en donde aparecía tu hermano Guido y vos corrías la mirada. Como que te hace daño verlo. ¿Puede ser? No, no me hace daño. No, no, no... No, no es nada ya mío. No es nadie. No voy a mirar a alguien que para mí no es nadie. ¿No lo registrás? No. No, no, no. ¿Ya te los dije ayer? Sí. ¿No? Sí. Por eso me pasaron tantas cosas de que no me interesan. Ni siquiera voy a hablar. No, no, no voy a hablar. Él dijo que vos estás celosa de él. Porque él es más famoso que vos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! Me sale papada si me río. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, chicos. ¡Ay, Dios! ¿Vos inventaste a Guido? Hay psicólogos. ¡Vaya psicólogo! ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, esta... Yo planteé árboles, saqué mis CDs, hice libros, trabajé en ocho países... Claro, pero siempre está la pregunta de qué fue primero, ¿no? Se fue la gallina. ¡Bueno, deja! ¿Quién se eligió primero como divo? ¿Silvia o Guido para vos? Dele, deja. Vos que siga pensando eso que él es anterior. A los locos hay que darle siempre la razón. Bueno, pero fue Susano de Susana Jiménez. ¿Fue qué? ¿Fue qué? Fue un ratito, fue Susano. Ah, fue Susano. Ah. Sí, sí. Pero no, yo ya estaba... Sí, pero siempre metido en todo. Voy a hablar, Guido, algo de vos. ¡Uh! Le quiso arreglar el pelo a Susana. ¿Y viste que la televisión se ve al revés? Sí. Poner ahí Susana tenía el co... Para acabar con el copo. Y se lo quiso arreglar y se lo puso para el otro lado. Ay, no. ¿Y lo echó de ahí Susana? ¡No! ¡Por eso! ¿Por eso lo echó? ¿Lo echó porque le hizo mal el pelo? No puedo creer. O sea, Susana, después de que Guido le tocó el pelo, dijo, no lo quiero más acá. ¿Por eso? ¡Guau! Sí, Susana. Lloramos, ¿eh? Más estética. Sí, sí, sí. Pero algo más tiene que haber pasado, ¿no? Claro. No, 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 no. Para que yo sepa por lo que él me dijo. ¿Y Guido cómo terminó después de eso? Claro. ¿Cómo lo tomó? ¿Qué te contó? No sé. Tico, pregúntele a él. A mí no me interesa hablar de esa persona. Y a vos te molesta, digo, te molesta que él te imite, digo, que se ponga una peluca, que quiera ser como vos, que imite tus gestos. ¿Eso te molesta o no te importa? Sí, porque no lo hace desde la buena onda. Lo hace desde... Es psicópata. Mitómano. Egocentrista. Lo hace desde... ¿Vieron la película Psicosis? Ay, ya. Me gustaría clavarme el cuchillo. Ay, yo viste ser yo. Pero ¿por qué sentís que se burla de vos cuando te imita? Después lo van a llamar y me va a empezar a decir cosas de mí. No me hagan hablar porque no tengo ganas de hablar. Yo ya no tengo familia. Entiendan que yo ya no tengo familia. No me interesa tenerla tampoco. Que Norma haga lo que quiera. Que Guido haga lo que quiera. Que el otro haga lo que quiera. Mi familia son mis hijos, nada más. Cristian, Marilyn y mis nietos. Bueno, en parte... Nada más. Terminamos dialogando y saliste por teléfono y hoy estás acá porque él empezó a hablar de vos. De hecho, te acusó de haberle robado 20 mil dólares a tus padres. ¿Podemos aclarar esa situación? Disculpenme. Lo que pasa es que ese día en que se habló del tema, yo no estaba. Yo estaba de vacaciones y quisiera que me lo cuenten de vuelta porque no termino de entender qué fue lo que pasó y cuál es el conflicto. Hay dos versiones. La que cuenta Guido es que Silvia volvió de una temporada en Miami, no tenía dinero, le pidió dinero a sus padres y nunca se los devolvió. Sería un importe que rondaría los 20 mil dólares y nunca se los devolvió que él, como para pedir ese dinero los padres habían hipotecado su casa, él tuvo que rescatar la hipoteca si no le iban a rematar la casa a los padres, puso la plata y de alguna manera, bueno, lo terminan restituyendo ese dinero muchos años después. Ahora, cuando hacen la sucesión, venden la casa y él se cobra el dinero que había pagado. Esa es la versión de Guido Zuller. Guido. ¿Cuál es la versión de Silvia? Que por otro lado, si vos querés ayudar a alguien, no tenés por qué ponerte la casa a tu nombre, ¿no? Como hizo él. Pero supuestamente le había puesto su nombre porque era la única manera... Para tener una garantía de que le iban a restituir ese dinero. Ahora, claro, Silvia dice, se apropió la casa salvando esa hipoteca que no representaba el importe de lo que verdaderamente... A ver, espera, Silvia, espera un poquito. Vamos a revivir ese momento porque lo cuenta Guido Zuller, lo cuenta en otro canal, creo que es Canal 9. Vamos a revivir el momento en que contaba esta situación, fíjate. Ella me dejó casi en la quiebra porque yo era el garante de los departamentos donde vivía. Y bueno, en el último fue tan grande la deuda que el propietario de ese departamento me hizo un juicio. Y bueno, yo estaba recién jubilado de Aerolíneas y la platita que me habían dado para cuando terminaba la jubilación la tuve que entregar íntegra mientras ella tomaba sol en Miami. En vez de pagar la cuota, ella empezó a juntar porque tenía el plan de viajar a Miami. O sea, se fue tan grande que quería trabajar. Sí, claro. Una vez que vendió absolutamente todo y dejó de pagar durante más de seis meses, abandonó todo y de un día para el otro desapareció. Bueno, a ver, esa es la versión de Guido Zuller. Así lo contaba en el programa de Marina Calabró. Pero quisiéramos, Silvia, que nos cuentes dentro de lo posible cuál es tu versión de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó, Silvia? No, no, no sé, no sé, no... ¿Qué quieren traerlo para que desmienta todo lo que pasó? No, no, para nada, para nada, para nada. A mí no me interesa, no me interesa lo que pongan de él, no me interesa él, para mí está muerto, enterrado, no quiero hablar de él, no me interesa. No, no, está bien, de él olvídate ahora, pero de la situación, ¿hay algo que quieras aclarar? Yo nunca me... Sí. ¿Qué? Eso que está diciendo es mentira. Yo cuando iba a hacer la temporada a Carlos Paz, con mi productor era Alejandro Arellano, el marido de Adriana Salgueiro. Sí. Yo era la cabeza de compañía. Estaba Chichilo Viale también, que es cordobés, y había arreglado cien mil pesos dólares, el uno a uno. Eh... A los quince días de empezar la obra vino el corralito. Claro. Ajá. Vino el corralito y Arellano no me llamó para aclarar las cosas o para decirme, Silvia, ¿qué hacemos con tu plata? Sí. ¿No te puedo pagar eso? ¿Bajamos? ¿Qué hacemos? No, no. Gracias a que pude entrar con mi papá a sacar las cosas del camarín. No me dejaba ni entrar al teatro, como si el corralito lo hubiera hecho yo. Cosa que nunca entendí. Y... Nunca habló conmigo, y encima cambiaron el título, que no me acuerdo cuál era, y pusieron al fin solos. Bueno. Eh... La cuestión que yo me quería comprar cosas para estar más linda, para el verano, qué sé yo, y le había dicho a mi papá si me prestaba 20 mil dólares, que yo iba a cobrar los 100 mil, y en marzo volvía y se los devolvía. Sí. Y no pude, yo me quedé sin... Me dejaron sin trabajo, me quedé sin la temporada. Entonces, no le pude devolver esos 20 mil, y empezó a aumentar el dólar, el dólar, el dólar, se empezó a armar cada vez más quilombo, y bueno, fue ahí cuando yo dije, bueno, ya está, listo. Vendo mi alajero de alpaca, que les conté ayer, que me traje de Miami, algo así, porque era así grande y así alto, todo lleno de brillantes, y relojes, y oro, y todo. Lo volqué, si no, pregúntenselo a Juancito, de la IVA, que me lo compró, y... y se lo di a mis padres, para que... Empeñaste todo y la joya, ¿y cuánta plata te dieron? Oh, mucho. Cubriste la deuda. Sí, sí, me sobró. Sí, no sabía las cosas que tenía, los relojes, no, tenía fortuna. Sí, perdóname, ¿te sobró, pero cayó en... como es, en un saco roto? Porque, digamos, esa plata se la diste a tu mamá, tu mamá, para que no la agarre Marcelo, se la dio a tu hermana. Yo supongo que tenían, mis padres tenían miedo por Marcelo, por la droga y todo eso que les... Y... y bueno, se la dio a mi hermana y... Desapareció. Desapareció. ¿Y tu hermana no dio explicaciones? Tu mamá nunca le dijo, necesitamos la plata, dámela. No sé, la verdad no sé. No sé, porque en mi casa desaparecía todo. Yo tenía una moneda, chicos, una moneda así grande y así gorda. Cuando yo estaba embarazada de Cristian, en el año 91, entramos al restaurante Los Años Locos, con Soldán. Y estaba Menem, con toda la mesa larga, y estaba al lado... ¿Cómo se llamaba? Este hombre grandote. Gostañán. Gostañán. Y me tocó la panza y me dijo, ah, te felicito por el nene que vas a tener, qué sé yo. Y le dijo, dale un regalo. Y él sacó del bolsillo Gostañán, sacó un... Yo lo abría, una moneda... No. En el 91, era algo de La Rioja. No sé si... Una fecha de algo de La Rioja. No sé. Una celebración... Sí. Del año, no sé qué era. Ahí decía la moneda. Una moneda hermosita. De oro, maciza. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, también. Desapareció esa moneda. Pero desapareció o la vendiste en tu alajero. Sí, pero en mi casa se tapaba todo. Todo lo que hiciera Marcelo se tapaba. Ah. Sí, sí, se te paga. O sea, si vos te llevabas diez centavos, todo el mundo hablaba. Si Marcelo se llevaba un peso, se callaba en la boca. Sí, sí. Era así. Sí, 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 sí. No, si yo muchas veces lo quise denunciar, pero digo, ¿para qué lo voy a...? Las cosas que le hacían mis padres. ¿Pero cómo lo voy a denunciar si después van a venir a preguntar? Y mi mamá... No, no. Ay, mijito, mijito. Y voy a quedar... ¿Por qué se callaban, Silvia? ¿Los tenía amenazados? ¿Le tenían miedo a Marcelo? ¿O simplemente porque lo querían apañar? No sé. Nunca supe la relación de mis padres con Marcelo. Yo sé que lo tenían en bandeja de oro, lo criaron igual que a nosotros o mejor, tal vez. Pero bueno, no sé qué sangre corría por las venas de Marcelo. Alcohol, drogas y rock and roll. Nunca se integró a nosotros. Él, por ejemplo, trataba de no comer en la mesa con nosotros. Se apartaba. ¿Pero eso porque ustedes hacían una diferencia o por qué él hacía la diferencia? No, nosotros no. No, no, nada que ver. No, en serio, en serio. De Norma no me acuerdo. Ya les dije, yo de Norma no sé nada. Me casé, tenía 12 años cuando me casé y la vi. Ahora que firmé, cuando mi mamá murió. O sea, de Norma no sé nada. Pero mi hermano, Guido, no hacía diferencia. No, no, yo tampoco. No, nunca hicimos diferencia. Bueno, aclaramos entonces en este momento esto que había pasado porque había quedado como una duda con respecto a esta deuda y con respecto a dolajero. Está aclarado el tema. Claro, cuando se perdió, desapareció la plata. Entonces, bueno, siguió la casa, como se dice, en hipoteca. Y bueno, ahí fue cuando se metió Guido y la puso a su nombre. Y esa plata, para cerrar la historia. Sí, dale, dale. Esa plata se la devolvieron a Guido cuando venden la casa ahora. Y se la devolvió entonces Norma. Porque él tenía un contrato donde decía que le debían ese dinero. Sí, él cobró, él cobró. ¿Y te descontaron de lo tuyo, de lo que a vos te correspondía? ¿Te descontaron ese dinero? Pero perdón, ¿pero no era Norma la que se la tenía que devolver, según tu historia? Porque acuerda lo que vos estás contando, la que se quedó con la plata que vos le devolviste a tus padres, si hago las cuentas es Norma. Sí, pero no sé qué... Yo no entiendo, chico. No entiendo mucho. Pero perdón, si Norma nunca se hizo cargo de que ella se quedó con ese dinero, obviamente no va a permitir que le descuenten la parte que correspondería descontarle a ella. Entonces se la descuentan a ella como que la culpable era ella. No, 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 no. ¿Partes iguales? No, nos descontaron a los... ¿Partes iguales a todos? Sí. ¿Qué cara ponía? ¿Norma qué cara ponía? ¿Vos la mirabas? No, Norma agarró su buena guita porque Norma era la inmobiliaria donde trabaja ella. Claro, trabaja bien en la isla. Además comisionó sobre la venta de la casa. Bueno, chicos, dejemos esta situación que es plata, digamos, ya está, se resolvió, más, menos, no sé, está resuelto ese tema. Pero sí quisiera ir a un capítulo de tu vida, seguramente doloroso, que se llama Doctora Rímolo. ¡Uh! ¿Qué significa la Doctora Rímolo en tu vida, Silvia? Una desgracia, la verdad, una desgracia. Una desgracia... Aparte mentirosa, ella dice... Todo lo que ella siempre dijo fue todo, siempre... Todo mentira. Todo, 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 todo. Yo todavía... Mira, yo... Soldán me dice de separarnos una semana antes del Día de la Madre, en octubre, del 92. Y yo me quedé en la casa hasta el 10 de febrero del 93. Sí. Porque estaba haciendo lo imposible para... A ver si podía remontar la situación. Yo no me quería separar. Y... Y yo... Una casa muy grande, llena de teléfonos, todo. Y yo levantaba el teléfono y escuchaba. Escuchaba como ella lo apuraba. ¿Cuándo, cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a ir? Y además de cuándo se va a ir, estaban planificando cómo iba a ser la clínica, la famosa clínica de la muerte. O sea, claramente, las fechas no cerraban. Él ya estaba con ella. No, 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 no. No, 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 no. La conoció para las fiestas, en diciembre. O sea, en octubre vos ya terminaste tu relación. Bueno, sí, se terminó la relación con Soldán. Y en diciembre la conoce a ella. Ah, bueno, pero... Pero entonces ya las cosas no... Las cosas no venían bien. Porque ella, según dijo una vez, siempre lo tuvo en la cabeza y cuando se enteró que estábamos mal y que nos íbamos a separar, ella empezó a ir a grandes valores distantes. Ah. Pero es porque ella le interesaba que él, no sé, se asocie con ella para ese negocio. O sea, fue directamente a buscarlo ahí. Nunca fueron parejas, chicos. Fue siempre un negocio. O sea, ella fue a buscarlo de una, digamos. Sabía que él iba a ayudarla. Sí. Pero es grave lo que estás diciendo, Silvia, porque si fue un negocio, eso significa que Silvio Soldán entonces es tan culpable como ella. Yo no lo dije. Pero vos decís que Silvio Soldán no estuvo enamorado de Rímolo. No. ¿No? No. No, no. Nunca convivieron juntos. Ella salía con todos, con todos. ¿Cómo ella? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Tenía amantes ella? Sí. ¿Estando con Soldán? Sí. Uno muy conocido. Por favor. De River, de arriba de todo. ¿De arriba de todo? Bueno, que yo también lo tuve. Sin nombre. Compartían gustos. Empieza con P. Bueno, bueno, ya. Por favor. No sé, ¿vieron? Ya les dije. Está bien. Pero Silvia, cuando vos decís que eran socios, ella cerraba la clínica a las 8 y de 8 a 11 de la noche y recibía gente. Ah. Pero perdón. En la clínica. Está bien, pero está bien. Permitimos el gesto, Silvia. Claro. Pero recibía gente para tener encuentros sexuales, digamos. Sí, claro. Así. Con amantes o cobraba por eso. Era Tira Gómez. Ay, ay, ay. Y antes. Nunca escuché ese término. Antes. Cuando la conoció el padre de mi hijo, que yo lo nombro Soldán, no tengo por qué no nombrarlos, el padre de mi hijo. Cuando la conoció, ella trabajaba en un cabareto. Bueno, igual ser prostituta no es un delito. Sí. Es verdad. No te estoy contando la historia. No, no, no. Está perfecto. Llevaba a los clientes a Tira Gómez a su casa, al garaje. Silvia. De la casa. ¿A la casa de quién? De Soldán. No, 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 no. Ah. Ella, del garaje de la casa. Igualmente, Silvia, no me respondés qué representó para vos en tu vida. Digamos, te fuiste como para el otro lado de, bueno, a qué se dedicaba o no se dedicaba. Pero, digamos, cuando apareció ella en tu vida, cuando escuchaste su nombre por primera vez, este... No sé, porque, ya te digo, yo escuchaba todas las conversaciones y sabía que ella quería ser médica y que, nada, que era una cabaretera. Que ella quería ser médica. Está bien, ¿eh? Está bien, porque yo también lo fui. No, no. Claro. Pero de cabaretera no son médica. ¿Cómo vas a tener un sillo y filmar? Entonces, yo ahí, todavía no había, no podía filmarla. Yo los persiguía, me agachaba en el auto, espiaba cuando entraba él, cuando salía esta, cuando entraba uno. ¿Qué fue lo más loco que hiciste para...? De ayer lo fue un perfecta. ¿Qué fue lo más insólito, descabellado que hiciste para recuperar a Soldán? De todo hice. Cuando venía a la noche, por ejemplo, cuando subí a la escalera para llegar a los dormitorios, yo estaba así, en bolas, y no lo dejaba pasar, me ponía así. Y digo, no pasás. ¿Y pasaba? Sí, pasaba. ¿Se iba? Sí, no me iba a bolas. Hice de todo. Ahora, Silvia, cuando vos escuchabas que él hablaba con ella por teléfono y vos todavía vivías en la casa, ¿nunca lo encaraste a él? Más allá de que te había pedido la separación, no importa. Pero nunca le dijiste, ya escúchame, yo estoy escuchando las conversaciones que tenés con ella. Sí, pero es como ahora que no podía hablar. Pero vos, como en las novelas, ponías un pañuelo en el teléfono y escuchabas. No. ¿Tipo espionaje? No, levantabas así. Por eso, tipo como una... ¿Y por qué no podías hablar con él, Silvia? No entiendo, digo, vos le decías... ¿Y por qué en 31 años no puedo hablar una sola vez? No, está bien, no importa, pero en ese momento, que sea un grito o te decía, mira, estás inventando, ¿por qué no? No, porque qué sé yo, no sé, pregúntense. Pero era violento, era, no sé, cómo se ponía cuando vos le hablabas, no te escuchaba, te anulaba, ¿cómo era su actitud? Sí, sí, nada, no, 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 no. No me respondía, no me daba bolita, no sé. Era como hablarle una pared. Sí. O sea, vos le hablabas y él nada. Nada, no, no. Fingía demencia. O sea, seguía delante. Como que no te reconocía. Sí, sí, sí. Se ignoraba. ¿Y cuándo empezó a ser así? Porque, digamos, hubo una época feliz entre ustedes, que se quisieron muchísimo, que fueron muy felices. Sí, fueron los siete años más felices de mi vida que estuve yo con él. ¿Y qué empezó a pasar? Sí, aparte fui la única mujer que le dio un hijo, porque no sé por dónde leí que tuvo catorce mujeres. No tuvo catorce mujeres, tuvo cuatro. La primera fue una locutora muy conocida, de la gente grande, Marta Moreno, una señora de 92 años, todavía vive. Muy linda, una rubia muy linda, Marta Moreno, era la mejor locutora más que Pinky. Después de Marta Moreno vino Lali Favro, una morocha muy llamativa. Después vino Sandra Gil, una bajita chiquitita de pelo cortito que estaba en Feliz Domingo con él. Y después yo. Y bueno, después se hizo ya negocios con la Rémolo. Ah, porque vos no la contás como... Estás diciendo tuvo cuatro parejas. Dijiste y no la estás sumando a Rémolo como quinta. No, no, no. O sea, mirá tus comentarios. Me llega alguien que estuvo con Rémolo en la cárcel. No, no presta como Rémolo, pero que la conoció a Rémolo en la cárcel. No conocí nada más. Me dice que ella jamás reconoció su relación con Soldán, que lo llamaba el socio, que decía que era su socio. Epa. Lo que dice Silvia. Y que se puso de novia con el abogado de Soldán, que lo supimos. Sí, sí. Pero que ya estaba, digamos, antes de estar presa, ya estaba de novia con el señor Juan Carlos Gainedu. 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 Y ella lo rechazó. Claro. No sé si sabías eso. Y, ¿saben qué? Yo a uno de mis hijos, no voy a decir quién, eran chiquitos, y yo lo hice sentar en el asiento de atrás del auto para sacarle la clave del teléfono de celular. Y me pasó. Y yo marcaba... Antes en los teléfonos, y ella desde la cárcel le pedía cosas. Lo trataba de Soldán siempre, ¿no? Silvio, mi amor, todo eso, ¿no? Soldán, tráeme champú, Soldán, tráeme esto, Soldán, tráeme... Pedía, 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 pedía. Y yo agarraba y le borraba los mensajes. Ah, mira. Se los borraba. ¿A quién le borraba los mensajes? No entiendo. ¿A quién? Yo tenía la clave para entrar a su teléfono. Vos entrabas al buzón de voz de él. Claro. Pero como que le hackeabas el teléfono. Claro. No. Claro, como si yo tengo tu clave. Sí. Claro. Y te hacen un pedido a vos y yo para que vos no lo leas te lo borro. Pero, ¿cómo era? Si no estaban separados ya. Pero... No, pero lo hacía por otro teléfono. Claro. Era por otro teléfono. Perdón. Hacía otros teléfonos. Perdón, pero Silvia, ¿cuánto tiempo hacía que ya no eras pareja de Soldán? Cuando hacías eso. No en el transcurso. Si yo estaba en el auto con él y mis hijos atrás. No, no, no. Estabía en el transcurso. No, pero estaba presa. ¿Me estás diciendo que...? No, antes. Ah, fue en el momento de octubre a diciembre. De octubre a febrero. De octubre a febrero. De octubre a febrero. Ah. Ahí. Ahora sí. El día de febrero fue cuando... Nada, el día de mi cumpleaños. Ay, Dios mío. Pero vos decís que Soldán sabía que ella no... No sé, no era médica, que no... Que estaba haciendo mal las cosas. Soldán era consciente de todo eso. Porque como hablas de socios, me llama la atención. No querés contestar. Sil... Silvia, vos decís que nunca fueron pareja, nunca convivieron. ¿Pero sexo tuvieron? Sí, deben haber tenido. Yo creo que sí. Bueno, vos dijiste que lo conoció donde ella trabajaba. Sí, sí, sí. Igual. ¿Es cierto que Tita, la mamá de Soldán, le hacía brujerías a Rímolo? No hablo de los muertos. ¿Terminaste mal con la mamá de...? ¿A vos también? Chicos, no voy a hablar de todo esto. Porque no le gusta a mis hijos. Después se van a poner mal. A tus hijos. Ok. Está bien. Si no querés hablar de eso, decime esto. Vos decís que siete años fueron bárbaros con Silvio, con Soldán. ¿Tuvo que ver en la separación la madre de Soldán? No contesto. El que calla otorga. Pero por eso digo, no, no. El que calla otorga. Todos supimos que la relación con ella no era buena de ninguna de las dos partes. Pero bueno, es un sí. Mirá, él sí, no sé, viste, no aclares que oscurece. Él siempre dice, mi madre no tuvo nada que ver en mi separación. Sí. Silvia. Él se llevaba bien con tus hijos, la madre de Soldán, de Silvio. No. Mi hija no. Igualmente, a ver, una cosa muy importante. Que ayer lo resaltamos fuertemente. Que Silvia Zuller hizo un trabajo personal muy grande y muy profundo para poder convertirse en una nueva mujer y trascender. Porque ella estuvo, yo no sé, habrás tenido hasta la idea de quitarte la vida en algún momento, Silvia, de lo mal que estuviste, ¿o no? ¿Me equivoco? No sé, alguna vez por ahí se me cruzó la cabeza. Pero el suicidio es la decisión valiente, pero de una persona cobarde. Yo no soy cobarde. Bien. Pero la verdad es que, nada, fue muy importante el trabajo que hiciste para poder inventarte una nueva vida porque sufriste muchísimo. Y Silvia no quiere hablar de sus hijos. Yo la pasé muy mal, chicos. Yo... No, claro. Mis dos embarazos, no uno. Yo tengo dos hijos. Mis dos embarazos. Ni siquiera uno, los dos. La pasé muy mal. Nunca fue, ay, pancita, qué linda, cómo son a esa hora. Eran... Marilín tiene 30... En los medios dicen 32. No, tiene 37 años, Marilín. Sí. Y Cristian tiene 32. Y yo ninguno de los dos embarazos la pasé bien. Nunca la pasé bien con ninguna de mis parejas, chicos. Yo soy una mujer golpeada. Todas mis parejas me han golpeado. ¿Pero te golpearon durante el embarazo? También. Ay, por favor. O sea, los dos pares... Pero eso es importante. Claro. Sí. Sí, todos. Todos. Cuando digo todos, todos. ¿Y vos por qué no denunciaste eso o por qué no te fuiste en ese momento? ¿Qué pensaste? No, porque era muy distinto hace muchos años. Si... No, no es... Si esto me hubiera pasado, lo que me pasó antes, me hubiera pasado ahora... Eh... No. Pensaste que podías cambiar, que podía cambiar. Todo era diferente. Claro. Todo era... Es verdad. Estamos viviendo una era completamente diferente. Yo no... Yo no lo dejé. Yo lo amaba a Solán. Yo no lo dejé. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, eh... ¿Por qué me sacan a mi hijo? Igual entiendo que después de ser una... De haber sufrido un embarazo tan duro... Eduardo Cárdenas, el juez. Perdón, Silvia. Pero después de un embarazo tan duro, vos dijiste que en un momento Silvio Saldano te hablaba más. Creo que hasta eso era mejor. ¿O no? Porque pasaste un... Acabas de contar que pasaste un embarazo donde sufriste golpes. Sí. No, no, no. Hubo... Hubo cosas. Pero bueno. Basta, chicos. No profundicen tanto. Silvia, ahí Guido dijo, eh... Te quisiste cortar las venas. Eh... Recuerdo, digo, en aquel momento... No, tengo... Tengo las marcas, me... Sí, 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 pero digo... Con un rasquito de perfume me rayé. No, no hice así. No, no. Me rayé toda porque no me atendía en el teléfono. Yo quería hablar con ellos. Quería llamar la atención. Claro. Pero tus hermanos fueron a la clínica. En ese... Digo, estabas... A ver, ahora tenés una relación pésima. No te importa. No los querés ver. Pero en aquel momento, cuando sucedió eso, fueron ellos. Digo, se acercaron. ¿Y cómo no va a ir Guido? Que de cámara y el vocero mío. Yo no podía hablar. Porque estaban tus hijos y tus hermanos. Digo, fueron a asistirte o no. Guido. Se acercaron al hospital. Guido, Marcelo... No, no, hermano. Eh... Marcelo, la verdad, que no me acuerdo. Y... Mi mamá tampoco. Eh... Mi papá. ¿Los chicos, tus hijos? Marilín, sí. Y Cristian... No me acuerdo. Eso fue en noviembre de 2007, si no recuerdo mal. Y... El 4 de noviembre. Y vos tuviste unas frases que... Que... Ponían un poco la piel de gallina. Porque decías algo así como que... Estando tantos años en el medio, nadie se comunicó con vos para ver cómo estabas. Eh... Y de alguna manera también dijiste algo así como que... Ese hecho trágico, eh... O esa decisión que habías tomado, eh... Sirvió para unir a la familia. ¿Sentís que fue así? No me acuerdo. No me acuerdo. Y que estabas angustiada, estabas... ¿Qué te pasaba por la cabeza para llegar a ese extremo? Y lo que pasa es que yo trabajaba la noche, trabajaba mucho, chicos. Yo en los años 90 para mí fueron teatro, televisión, las revistas, las giras, las revistas privadas, los boliches. Entonces yo no estaba de noche y me ayudaban mucho mis padres. Claro. Y también se metieron después otras personas y les iban llenando la cabeza y por el otro lado. No poder ver a tu hijo, por ejemplo, tanta llenada de cabeza, viste. Silvia, ¿qué es lo que no le vas a perdonar nunca a Silvio Soldán? Nunca lo voy a perdonar. Pero ¿cuál es el hecho que más te dolió? Porque recién mencionaste algo de hasta me dejaron sin hijo, me sacaron a mi hijo. ¿Es algo imperdonable ese hecho? Sí. Es preguntar a una madre. Pero estoy preguntando a vos que sos una madre. Sí, sí, sí. Se puede estar muriendo y me puede pedir un vaso de agua que yo no se lo alcanzo. ¿La Soldán? Sí, no. No, no. Todos nos vamos a morir. Yo no le tengo miedo a la muerte. Me puedo morir yo antes. Sí. Pero la verdad que... La verdad que para mí... Y ahora, ¿qué pudo haberle pasado a Silvio Soldán? Porque él también estuvo profundamente enamorado de vos. No. ¿Cómo no? Yo ya no lo creo. No, no, no. No, no, no. No, ya no creo. ¿Y por qué estuvo con vos siete años? Por interés. ¿De qué interés? No, ya eran muchos años y estaba medio... Entonces, yo era hermosa, linda, joven, qué sé yo. Hoy, brum, salían todos los medios. Era un boom. Fue un boom. Fue un boom. Fue un boom. ¿Vos estás diciendo que tu imagen ayudó a Silvio a hacer rating y por eso él te quedó al lado tuyo? Sí. Por marketing. Sí, sí. Decidió tener un hijo con vos, Silvia. Claro, claro. No creo que decidió tener un hijo con vos. Claro. Él no lo decidió. Dios decidió eso. Bueno, pero son adultos. O sea, de alguna manera sabían que podía existir esa posibilidad. O sea, es una elección de dos personas adultas. Es un tema muy fuerte y muy privado que lamentablemente no lo puedo hablar. Silvia, ¿y entonces qué te enamoró de Silvio? Porque si decís que él no estaba enamorada de vos, que te ninguneaba, que estaba por interés. No, pero estoy hablando de hace 36, 38 años. Está bien, pero en ese momento estabas enamorada de él. No, claro. Yo pensé, yo pensé. Estaba todo bien. ¿Qué creíste? Pero ¿qué muestra de amor te daba como para que vos pensaras que él estaba enamorado? Ay, yo era su nena mimada. Me tenía en bandeja de oro. ¿Y entonces? Todo bien. Todo bien. Todo, todo, todo bien. Sí. Yo abría los cajones y decía, te amo. Te amo. Pero eso no se le ocurre a una persona si no quiere. Cari, ¿no? Hay una técnica de manipulación que se llama lab bombing. ¿Cómo? Lab bombing. Lab bombing. Bomba de amor. Que al principio de una relación te tienen en bandeja de oro, te dicen, te amo, sos lo mejor que me pasó en la vida. Todo súper ensalzado de amor porque después quieren que vos seas recíproco y después, bueno, empieza a bajar ese amor y después pueden llegar hasta ignorarte, ¿no? Y uno no entiende cómo pasan de ese amor a esa indiferencia. Entonces, puede ser que haya sido una técnica de manipulación tranquilamente. Son grandes estafadores emocionales los manipuladores. No estoy diciendo que sea, no soy testigo de esta relación, pero por lo que cuenta Silvia, esto podría haber sido el caso. Guau. ¿Y cuánto fue que duró todas esas demostraciones de amor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto estuve con él? No, no, no. A ver. ¿Durante cuánto tiempo fueron esas demostraciones de amor que te dejaba los cartelitos en los cajones? ¿Hasta cuándo fue amoroso? Exacto. ¿Cuándo fue cariñoso? Con vos. Hasta... Hasta que quedé embarazada. Ah. 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 Espera, espera, Silvia. Ahí vos querías tener un hijo con él y él no. No, 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 no. Nosotros no nos cuidábamos porque siempre se... Yo no lo consumía, Soldán. La verdad que yo cuando lo conocí no lo conocía porque yo no fui a Feliz Domingo porque yo terminé estudiando de noche. Sí. Eh... Entonces va la gente que trabaja. Yo no fui, no fui a Feliz Domingo. No tenías idea de su historia. No. ¿Qué se decía de él? No lo consumía. No escuchaba nada de eso. Yo estaba en otra. Claro. ¿Y lo conociste cuando empezaste a trabajar? Con él. En Grandes Valores. Sí. Aparte, no sé, a poca diferencia de edad con mi madre. Mi madre me lo metía en la cabeza. Porque yo estaba saliendo con un ministro... ¿Pero qué te metía en la cabeza tu mamá? Muy importante del norte, del Ministerio Social, que me tenía mandeja de oro y me mandaba regalos, regalos. Yo estaba súper chocha con ese ministro. ¿Viste? Mi mamá me decía, no, Silvia, déjalo. Ay, vos tenés que estar con soldán, que soltero, que esto, pero... Y decía más. Vos, porque yo es tango, pero es gran. Yo no sé quién es. Sí. No sé quién es. No, no. Yo no lo consumía. La verdad no lo consumía. Claro. ¿Y después cuando lo conociste? No. Y fue ahí en Grandes Valores. Cuando lo conocí, estábamos ahí sentadas que iban a decir a la secretaria, estábamos todas sentadas. Sí. Y se abrió la puerta y entró con un smoking blanco, un tipo así. Yo me quedé... Lo miré así y dije... Ah, ¿te impactó? Sí, sí. El corte. ¿Y te acordás del momento en que te enamoraste de él? Ahí. ¿Viste que hay un momento? Ahí. Ahí. ¿Lo viste entrar y te enamoraste? Sí. Y él también a mí. Porque enseguida yo lo vi como me miró y que fue a Gago, Alfredo Gago, el productor que ya falleció, y le fue a decir que quiere ella, seguro. Le dijo porque después me vinieron a decir que daste vos. Sí. Y ese mismo día me invitó a cenar. Bueno, pero ahí te estás contradeciendo un poco porque ahí estás diciendo que se enamoró en ese momento de vos. Recién dijiste que no. No, o sea, yo creo que tu herida... Bueno, no sé qué palabra usas. Se flechó. Se flechó, claro. Se flechó, claro. Para mí estás un poquito herida todavía. No, no estoy herida, chicos. Le estoy diciendo la realidad. Yo no puedo creer que no te has llamado en ningún momento. A eso me refiero. Una historia... No, si vos jamás a una persona no la dejás ni le sacás el hijo. Y pero en ese momento no estaba supuestamente, según los tabloides de esa época, influenciado mucho por su madre. Yo recuerdo algunas cosas, disculpame. Yo también. Por ahí no es que no te quería, Silvia, sino que para él, que digo, no digo que esté bien, es feo, digo, es espantoso que te compare con la madre o te ponga en una balanza, pero por ahí para él lo más importante era su madre, ¿no? Y pesó más eso que tu embarazo y su propio hijo, digo, me parece a mí. No recuerdo eso. Porque si no, no te deja. Sí. Pesó más su mamá. Sí. Bueno, pero eso es amor. Digo, eso es un amor real, digo, si viene tu mamá y te dice, no, no es por ahí. Si es un amor genuino, profundo, recíproco, vos seguís con esa relación, no le haces caso a tu mamá. Bueno, él le hizo caso. Por eso digo que es un poco, yo acá tenemos la palabra de una mujer que vivió en primera persona esta relación. Sí. Y que nos dice que sintió que al principio era todo amor, todo amor y después ese amor se caía como un castillito de naipes. Bueno, de hecho, ayer contaste el final y dijiste, me dejó en la calle. Ah. ¿Cómo fue ese final? Uy, tristísimo. Ay, muy triste porque fue el día de febrero, el día de mi cumpleaños y yo estaba en la habitación y sentía ruido, sentía ruido, digo, ¿qué pasa que hay tanto ruido? Y cuando salgo de la habitación había todo lleno de gente en la casa, vaciándome todos los placares y metiendo todo en bolsas, en canastos. Y abajo estaba la puerta abierta y había un policía, estaba, bueno, estaba soldán, un policía, un abogado, un escribano. Mientras me hacían, había un camión de mudanza y me hicieron la mudanza. ¿Y la casa de quién era? ¿De dónde te mandaron? ¿La casa de quién era? ¿De dónde fuiste? ¿Pero nunca te dijo que iba a hacer eso? No. No, si no, lo hubiera dicho yo. ¿La casa de Belgrano? ¿Una casa que tenía parque, una pileta? Sí, ligada a la madre, tiraron las dos casas, es un terreno baldío ahora. Ah, mira. Ay, que no lo compré nadie, ese terreno chico está maldito. ¿Y a dónde fuiste, Silvia, con todas las cosas? ¿A dónde fuiste eso? A mi casa de mi mamá de nuevo. Siempre vuelvo a casa. Claro, a la casa de tu padre. Ahora, bueno, vamos así, tipo una de cal y una de arena. ¿Cuáles fueron los momentos más felices de tu vida en esos siete años de los que hablás? ¿Recordás algún momento en particular, no sé, un día en que te preparó una comida, un día en que salieron a caminar agarrados de la mano? Nunca en siete años cociné yo ni me cocinó él. Nunca. ¿Salían a comer afuera? Sí, si no, cocinaba la madre. Ah, mira. ¿Y él, la madre? Ay, ay, ay. Ay. ¿Y cuando el nene, cuando los chicos, el nene nació tampoco? ¿Qué? ¿Él? ¿No tuvo ningún gesto de decir, yo le preparo la papilla o algo con el nene? No, no, no. Ni siquiera... A mí me dio la cesárea, tuve los dos. Sí. La peridural, y en vez de irse para abajo, se me fue para arriba. Me la dieron mal. Ah. Y me empezó a dormir toda la mano, el brazo, los oídos me hicieron crack. La cabeza, y me empezó a bajar por el pecho. Cuando me empezó a bajar, el corazón, yo digo, me muero, me muero, no puedo respirar. Me muero, me muero, me muero, y no me acuerdo más de nada. Pasaron ocho horas hasta que me compuse, y la pasé muy mal. Y por eso estuve, recién se inauguraba de Velocopit, ¿puede ser? ¿La Suiza, Argentina? Sí. En el 91 fue. Ajá. Mayo del 91. Y me quedé una semana, y yo quería que se quede mi mamá, obviamente, y como no quise que se quede la madre de él, entonces él no se quedó ni un solo día conmigo. Ay, ¿no? ¿Con tu bebé? ¿Así? O sea, en realidad, ni con vos ni con su hijo. Claro, él... No. No. ¿Y eso lo sabe Cristian? ¿O crees que alguna vez vos recordás que se haya podido contar a él? Yo no sé si Cristian tiene un lavado de cerebro, o no quiere ver la realidad, o no le importa, o qué sé yo. La verdad que ya él hace su vida, es un tipo grande, un empresario que viaja cuatro veces por año a Europa, a Nueva York, ahora por ahí está de viaje, no sé. Tiene las cervecerías muy importantes, vive en un piso, tiene un auto... Está bien, pero todo mérito también de él, porque bien, seguramente... No, 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 que mérito de él, que estudió en la UAD. Por eso, pero estudió... Estudió, pero puso todo eso porque Soldán le dio la plata para todos. Bueno, pero ese hijo lo ama. No, está bien. Lo ama. No, no, está bien. Y cuando no esté Soldán, va a llegar a todo Cristian. Está bien, me encanta. Pero vos decís entonces... Me cuida un poco al resentimiento de tu parte, como diciendo, mi hijo tiene un montón, y ayer contaste que vivís de una jubilación mínima, más algunas ayudas. No sé si está tu hijo entre esas ayudas, pero hay un resentimiento hacia él, porque vos, de alguna manera, dependés de él ahora, como él en algún momento cuando fue chiquito, dependía de vos, ¿no? Si lo llamaste, ¿te atiende Cristian? No. Silvio... Silvio es, ¿no? Cristian. Silvio es el primer hijo de Silvio Soldán, el más grande, ¿no? Silvio. Cristian, ¿te atiende si lo llamás por teléfono? No. ¿Y cuándo fue el quiebre de esa relación? Porque yo recuerdo que te llevabas bien con él. ¿Con quién? Con Cristian. Sí, cuando tenía, estaba en quinto año, a los 17 años. ¿Y qué pasó que se rompió la relación? No sé, me gustaría saberlo algún día. ¿Y no lo hablaste con él? No, nunca pude hablar, yo no puedo hablar con nadie, no sé por qué no puedo hablar con nadie, habla conmigo, no sé por qué. ¿Pero propusiste un encuentro o algo? Él decidió irse a vivir a la casa con el padre, y qué sé yo, no sé, son carnes y uñas, yo tengo entendido que son carnes y uñas. Una vez le hicieron una nota y le preguntaron, ¿qué tenés de tu mamá, qué tenés de tu papá? Ah, de mi papá, bla, 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 bla. No dijo de mi mamá. Dijo, de la otra parte. O sea, soy la otra parte, ni siquiera soy la madre. Bueno Silvia, pero ahí, o sea, yo creo que él no tiene la culpa, ¿no? Creo que vos te das cuenta también de eso. Más allá de que él ahora sea un chico grande y todo, digo, él, evidentemente, tuvo siempre una sola versión de la historia, ¿no? No sé, pero yo creo que me interesaría, no sé, leería, qué pasó, qué no pasó. Me gustaría escuchar las dos partes. ¿Y vos cómo fuiste como madre, Silvia? Excelente. 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 Excelente, excelente, excelente. No diez. Once. No, no. Todo el amor, todo el amor y todo lo material, todo, todo, todo. La mejor obra social, los mejores colegios, la mejor ropa, los mejores cumpleaños, los mejores viajes, todo les daba. Nunca, nunca pude decirles que no a nada. Nunca, jamás. Yo no recuerdo mal. Perdón, Claudia, un segundito. ¿Hasta qué edad sí tuviste relación con Cristian? Diecisiete. Estaba en quinto año cuando ya Soldán le compró el auto. Pero hasta los diecisiete años ustedes se veían, estaban. Bien. Sí, sí, con Marilyn. Dormíamos en la cama, nos tirábamos a ver. Todavía me acuerdo que Cristian, cuando era chiquito, cómo se reía con la, pobre, la serie Titanic cuando se quebró el barco, que todo se caía. Se reía como loco, era chiquito Cristian. Sí. Este. Pero a los diecisiete años un chico es una persona adulta. Loco sin nada, le daba de comer. Todo bien, bien, éramos perfectos. Una familia. Sí. ¿Qué decías? Yo quería apuntar a eso porque me acuerdo que en una época inclusive había logrado como revincularse con Cristian, pero me parece que no duró mucho. Bueno, cuando falleció mi mamá, tuvo un abrazo ahí y yo dije, ay, viste, después de ese abrazo, digo, bueno, por ahí, este, se lo dije, creo que le dije en el oído. Este, eh, retomemos el vínculo, Cristian, lindo ver, le dije algo así. ¿Y él qué te dijo? No me acuerdo, pero no le iniciamos nada. ¿Y con Marilyn se ve con su hermana? Sí. Ellos sí tienen vínculo. Bueno, eso es lindo. Eso es muy bueno, no sé, se logró después. Sí, eso sí. Aparte tiene sobrinos, eso, bueno, son tus nietos, ¿no? Pero digo, eso es lindo saber que los dos hermanos llevan bien, que tienen un lindo vínculo. ¿Te emociona eso? Sí. No. ¿No te genera nada? No. No, no. Yo creo que sí, Silvia, que te haces la gran mujer amazona. No, no, no. Yo no puedo disimular, en otro momento estaría llorando. Pero, Silvia, son tus hijos. Yo ya no he hecho lo más porque soy de teflón, ¿no se dan cuenta? Silvia, son tus hijos. ¿Y qué tenés que ver? Los amás. Pero van a ser mis hijos hasta el día que se muera. Pero cada vez que hablas de... Que me muera, obvio. En el caso de Cristian. Es un derecho sagrado y natural, soy la madre y son mis hijos. Y yo los amo a los dos. Y Cristian algún día se dijo pródigo, qué sé yo, algún día volverá. Eso lo decide Dios. No lo puede decir. ¿Tenés confianza en que va a pasar alguna vez? Sí, yo supongo que sí. Sí. ¿Y por qué no los llamas? ¿No tenés forma o decirle a tu hija que tu hija haga como la intermediaria para acercarlos y ver qué pasa? No, no hace. Mariline... Pero digo, para que él te diga en la cara todo lo que le molesta de vos, todo lo que lo alejó de vos y vos puedas explicarle. Digo, esto no fue así, esto sí. Digo, me parece que él siendo adulto podrían tener una conversación, viste, cara a cara y decirse las cosas en la cara de lo que no le gustó. Sí, chico, pero todos no pensamos como vos o como vos o como yo. Sí. Qué sé yo, no pensamos. Silvia. No, no, seguro. Cuando Soldán estaba con Giselle Rímolo, ¿sabías cuál era la relación entre Giselle y Cristian y tu hijo? ¿Había relación entre ellos? ¿Ella era como maternal, ponele? No tengo idea. Yo te puedo contar una sola vez que... Cuando me enteré de donde ella vivía, cuando Soldán vino a buscar a la casa de mi mamá, yo estaba y lo vino a buscar y se iba a verla a ella, ¿no? Soldán fue a buscar a tu hijo y fue con tu hijo a verla a ella. Sí, yo con el auto lo seguí, lo seguí, lo seguí, lo seguí y me paré ahí, me paré, esperé como dos horas. Y cuando sale de la casa, salió ella, salió ella con el niño en brazos. No, no, no sabés. Agarré, puse primera, le tiré el auto encima, casi. ¿Qué? ¿Pero con tu hijo en brazos? ¿Cómo? ¿No me viste eso? ¿No me viste que ella tenía...? No, no. Llegaron al auto, lo puso en el auto, después se corrió todo. Yo dije, le paso por encima. Sí, me puse loca. El ver la imagen de Rímolo con tu bebé en brazos. Eso te puso loca. ¿Y qué pasó después de eso? Porque... ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó Silvio? ¿Cómo reaccionó...? Le dije, apurate, apurate, porque ya son más de las ocho y tenés que estar a las ocho llevando al nene a casa. Vos sabés que tenés horarios. Son más de las ocho. Así que dale, arrancá. Y yo lo iba siguiendo. Y en el semáforo le iba tocando el auto. Y ese nivel... Porque era una... Me imagino que reconocés que era una obsesión que tenías con Soldán. ¿Cuánto duró eso? No, no era ninguna obsesión. No, yo soy la madre, estaba manteniendo lo que yo quería, lo que estaba cuidando. Estaba cuidando. Era la pareja que había elegido Soldán. Mi hijo tenía que estar de vuelta a las ocho y bueno, querido, dale, dale, pará. Agarrá al nene vos un brazo, no se lo des a cualquiera, porque era muy chiquito. Pero era la pareja de Soldán. No era pareja. No era pareja. No era pareja. No. No. ¿Una torranta cualquiera con hijo en brazos? No. Pero nunca te la presentó como tal, decís vos. ¿Vos querías que te la presente como pareja? No, no la va a presentar. No, no. Esto es... Yo nunca había escuchado un día que no habían sido pareja. Rimo lo hizo Soldán. Es la primera vez que escucho. Lo veías en la tele dándose besos por todos lados. Por eso, daban besos. Se chapaban. Claro. Pero si eran socios, entonces, ¿por qué te molesta tanto esa relación, si eran únicamente socios? Porque ella, una interesada, no te digo que fue enseguida, cuando se enteró fue a grandes valores, se sentó, le empezó a buscar. Por ahí, si ella no hubiera estado por medio... Vos seguías con Silvio. Podría haber arreglado las cosas. Claro. Pero ella pinchaba, pinchaba, pinchaba. ¿Vos sentís que se arruinó tu familia? ¿Vos sentís que se arruinó, terminó de arruinar tu familia? ¿Ella? Sí. No sé, ¿fueron tantos los que se metieron para arruinar mi vida? ¿Tanta, tanta, tanta gente? ¿Sí? ¿Fueron muchos o fue una sola persona? Oh, no. Fueron muchos, chicos. Todos los que ustedes se imaginan y más. ¿Pero qué, Tita? Incluida toda la familia. Toda la familia. De la otra parte y de esta parte. Todos. Todos. ¿De tu parte también? Lo que pasa es que tienen envidia porque soy hermosa, soy divina, tengo luz. ¡Ja, ja, ja! Y siempre me envidaron. Y bueno, que me sigan envidiando. Yo creo en Dios. Soy católica, apostólica romana y los tiempos de Dios son perfectos. Yo algún día voy a tener a mis hijos de nuevo conmigo. Bueno, a Marilín está, pero a Cristian. ¿Sabés que Silvio actualmente está en pareja, no? ¿Eh? ¿Estás al tanto de la vida sentimental de Silvio? No. No. ¿A ver? Ah, sí. ¿Cómo es? No sabía. Corita, contanos. Bueno, yo la última vez que hablé con Silvio, estaba en pareja. Creo que la señora se llamaba Susana, si no recuerdo mal. No estaban conviviendo bajo el mismo techo. Sí, estaban visitando... Chicos, nunca nadie, 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 ni siquiera... Dice que hace 20 años que están juntos. Ni Cristian la conocen. Nadie, es un... Nadie. Pero decís que inventa, Silvio. Ningún restaurante. ¿Alguna vez? Alguien, alguien. Chicos, no sé, ¿les regalo qué quieren? No sé. Les regalo mi... Si es verdad, les regalo mi departamento. ¿Y pero por qué decís que... ¿Por qué crees que Silvio Soldán no blanquea, o sea, a esta novia? ¿Por qué lo inventa? No, no, es que no la... No, está inventando. ¿Y por qué lo inventaría? Y para que no le digan... Algo. ¿Qué puede decir? Algo. ¿Qué puede decir? Que está solo. Claro. Claro. No, porque hacés unas caras que yo no entiendo a dónde querés ir. Él dijo por qué no la mostraba, porque dice que la quería cuidar a su pareja. Que no quería que sea mediático como fue su vida. No hay registro. Según él, dice, no saquen cuentas, pero no hace como una vez dijo. Una vez dijo hace como 20 años. Sí, como que la conocía de antes a esta señora y ahora se volvieron a reencontrar. Para vos es imaginaria. Es una novia imaginaria. Es mentira. No es mentira, chicos. Para vos... Para vos... Lo digo públicamente. Lo digo públicamente. Sí, sí. Yo pongo en mi departamento nombre de la persona. Sí. ¿Qué le ibas a preguntar, Facu? Para vos que viene a Susana. Silvia. ¿Para vos miente porque quiere ocultar algo de su sexualidad? Sí, porque, perdón, pienso lo mismo que Facu. Porque, insisto, cuando hablaste de la cantidad de mujeres que se dice que estuvieron con Silvio Soldán, vos dijiste mentira, estuvieron cuatro y conmigo cinco. Y ahora estás como diciendo que está inventando una mujer hace 20 años. Entonces... Y que no le demostraba amor a ella siendo su pareja. Vamos sumando, ¿no? Siempre hubo cosas raras. ¿Pero raras en qué sentido? En el sexo. ¿Que te pedía cosas inusuales? Sí. Que no son de hombre, hombre. De heterosexuales, digamos. Sí. Y vos en el momento, o sea, te cuento con el tiempo. Pasó el tiempo, tú y otras parejas... Ah, sí, yo siempre... Claro. No me di cuenta de Jorge. Escuchame, Jorge venía a casa, o sea... Todo el tiempo con la nariz estaba. Y mi mamá le decía, ay, Jorge, estás resfriado, querés un pañuelo. Y el tipo se daba, ¿viste? Y yo no me daba cuenta. No me di cuenta nunca. Tuve tres años y nunca me di cuenta hasta que lo vi con el portero ahí, que salió en todos los medios. Eras ingenua en algún sentido. ¿Eh, ingenua? Todavía sigo siendo media, ¿eh? Hoy tengo ya cosas de ingenuidad. Silvia, vamos a seguir charlando de estos temas y de otros. ¿Te quedás con nosotros hasta el final del programa? Sí, sí. Mañana... Mañana no, mañana es sábado. Mañana no. Un especial. Mañana no. Sí, es verdad. Acá no... Si querés venite acá, de todos nosotros no vamos a mostrar... Tú puedes ir de 14 a 17 en a 24 si querés ven. No, no, no. ¿Querés venir? Dale. Yo de 7 a 13. Pero va a tener que... Mi mujer dice que también viene, por las dudas. Es exclusiva de la tarde, querida. ¡Ah! ¡Celosa! Le va a pedir un pico a tu mujer también, Silvia. ¡Claro! Me encantaría. Bueno, a ver, enseguida continuamos. Déjame contarte. Con Cunnington, tomar decisiones tiene un sabor especial. Seguí disfrutando toda su frescura en sus dos versiones. Classic y sabor suave. Vas a encontrar la calidad y el sabor de siempre, ahora con un nuevo diseño. A ver, Charly, contarte. Sí, Carly Cunnington, decisión tomada. Esta Cunnington ahora es sabor suave. Y como ya no podemos decir que no tiene aso... Te decimos lo que sí tiene. Toda la calidad y el sabor de siempre. Cunnington, decisión tomada. ¿Sabés por qué DAB es el mejor cuidado para todas las axilas? Porque tiene un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá DAB y sentí la diferencia desde el primer uso. Mirá. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAB elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAB. Me siento hermosa con mis axilas. Para estas fiestas Telecentro se subió al trineo de Papá Noel y te regaló una promo súper exclusiva. Internet 1000 megas más tres meses gratis de Telecentro Play a sólo 2.990 pesos. Si cari pedí la hora al 6380-0000. Con Telecentro la internet más rápida, el precio más bajo sí existe. Bien. Ustedes saben que nuestro compañero Matías Vázquez está en Miami. Es el enviado exclusivo por el tema de los Martín Fierro de Miami. Único medio. Me encanta. ¿Me puedo decir Único medio? Único medio Miami. Buen Procho Matías Vázquez. Perdón. ¡Facu! ¡Ahí está! Quiero darles una noticia y... ¿Bueno o mala? ...y... Bueno o mala? Pará, pará, pará. Aguanta un poquitito, ¿la podemos esperar un segundito? Sí. Pero te veo con una cara tremenda, Facundo. y puede... ¿Qué pasó? Puede generar un boom dentro de lo que son los Martín Fierro latinos. Bien, aguantá un poquito. Ahora te dice, ahora te dice. No es nada con vos, nada con vos. No, no es nada con vos. Es de los Martín Fierro latinos. Bueno, enseguida entonces esta información de último momento de Facundo Ventura. La Serenísima te acompaña en cada momento, por eso crearon la Serenísima 100% Vegetal, para que todos puedan disfrutar. Sí, Kari, probá los nuevos untables clásico y sabor cheddar y las riquísimas coco y chocolate, que se suman a las clásicas 100% Vegetal Almendra. La Serenísima 100% Vegetal. Vos elegís el origen. La calidad es la de siempre. Miami, Matías Vázquez está desde la casa de Susana Jiménez. ¿Se acuerdan que hablamos de la casa de Susana Jiménez? Que es invencible. Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, Kari, equipo. Por supuesto, estamos en Miami. Mi fuerte aplauso, porque a la tarde es el único medio exclusivo de la televisión argentina que está viviendo este momento. Hay que reconocer eso. Es descalzo. Y, Karina Mazoco, el día estaba espectacular. Sí. Pero, misteriosamente, llegamos al barrio más paquete en los Estados Unidos. Sí. Llegamos a Nidrido Ashland, que es una isla que une South Beach a través de Puente Venecian con una mansión que te la voy a mostrar ahora, porque es la misteriosa... Mati, Mati, te propongo que me muestres la mansión de Susana Jiménez. ¡Oh! En el próximo bloque, Matías, seguimos. ¡Basta! ¡Dale! Ok. ¡Bancame un poquito! Un poquito nada más. Ahí está, genial. Enseguida, entonces, volvemos a Miami con Matías Vázquez, ¿eh? Desde la casa supuestamente embrujada de Susana Jiménez. Cada día nos va a odiar más, Susana. ¡Oh! Enseguida, mucho. Sí, hubo un incendio, todo. Enseguida ampliamos la información. ¿Tenés un emprendimiento, un comercio, una empresa? ¿Abre tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas? Ingresa ya a surfinanzas.com.ar y accede a todos estos beneficios y mucho más. Mirá. Surfinanzas Empresas. Abrí tu cuenta gratis y accede a beneficios increíbles. Préstamos pymes de hasta 40 millones de pesos. Cajas de seguridad, seguros bonificados, transferencias. Y disponé de tu efectivo en nuestras sucursales. ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Surfinanzas Empresas. Esta noche, no te pierdas el Bailando 2023 en Showmatch, solo en América. En BA, ahorrala como quieras. Segunda al 50 en yogures en pote de marcas seleccionadas. Además, 25% de ahorro en cafés de marcas seleccionadas. Y picada especial al kilo, 2.499 pesos. 2. Encontralo en BA y en BA.com.ar. Olvídate, no llegas. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, prueba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Un dolor de cintura que termina en lumbargia. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Llegó una nueva pelota YPF Messi que te va a recordar algo que te viene muy bien recordar. ¿Cuánto hora? ¿Pero de dónde traen la grúa de Ushuaia? No puedo... Tranquilo, soy campeona del mundo. Gracias, Leo. Chicos, a jugar. Dale, dale, que soy campeón del mundo. No pasa nada, soy campeón del mundo. No pasa nada. ¿Qué? Que soy campeón del mundo. ¡Oh, no! Vení a YPF y canjea la nueva pelota por tus puntos Arby Club. Solo desde la app. Qué lindo ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo es espectacular. Descargate la app de YPF. Atención, gente. Llegó Black Friday. Despegar. Aprovechaste 60.000 pesos de descuento en vuelos internacionales. Y hasta 100.000 pesos de descuento en paquetes internacionales. Además, hasta 6 cuotas sin interés para viajar por Argentina. Pedí tu tarjeta de despegar a ICBC y suma puntos. Despegar. Vivir viajando. Tito. Bueno, me entero que Andes Origen está teniendo un gestito. De ahora hasta diciembre. Si te compras una fresquita o una rubia, la segunda te sale la mitad. O sea, un 50% de descuento en la segunda. Opa, qué buena idea. Bien. ¿Eh? ¿Qué es? Tito. Se resolvió el misterio. Las medias no desaparecen. Las medias se escapan. Del mal olor. Del sudor. De la descamación y del cepillo rojo. Usa Piesidex, que acaba con los síntomas hasta 4 veces más rápido. En solo 7 días elimina el hongo. Lucí tus pies y que nadie escape. Con Piesidex. Llegó a Dermicina Facial. Con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. A Dermicina Humectante aporta hidre-ingredientes que renuevan la humedad de la piel. Una bomba de hidratación. Lo mejor, no testear en animales. Envases reciclados y sin parabenos. Como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Soy resistente y estoy dentro de casa. Yo les prometo que mis metros sí que alcanzan. Soy el rollo de Genol que dura horas. Mil horas para todos. Con mi doble hoja absorción y tecnología esponjada. Soy para todas las familias. Y Genol siempre rinde más. Una marca de softies. La Roche-Posay. Apoyo a pacientes oncológicos. El 80% de los pacientes con cáncer sufre problemas en la piel. Y si tus caricias pudieran hacer la diferencia, la Roche-Posay. Cuida con tus manos lo que más querés. Adecuada para pacientes bajo tratamiento oncológico. Marca número uno recomendada por dermatólogos. Soy Sofi Jujuy y tengo una infección vaginal. Como vos. Y como vos, siento ardor, picazor. Le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan. Lomecan B Crema. Ataca la infección vaginal, calmando el ardor, la picazón y eliminando el hongo que la produce. ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan B Crema. Para las chicas que van de frente. ¿Estarán listas tus piernas para la experiencia canabidiol? Nueva crema CBP con canabidiol. Por menos sensación de hinchazón y pesadez. Por más piernas relajadas. Súper efecto frío. Mejor piel. Incluso en zonas con várices y arañitas. Nueva crema CBP con canabidiol. La sensación definitiva. La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtener o recuperala desde la APME AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar barra clave fiscal. AFIP. Argentina Presidencia. A partir de ahora, Eva Kerr tiene más opciones para tratar la cándida vaginal. Yo voy por la cápsula de un día. La tomás una sola vez y en cualquier momento. A mí me gusta el óvulo. Me lo pongo a la noche antes de dormir y me olvido. También puedes elegir Eva Kerr crema. Lo colocas directamente sobre la zona vulvo-vaginal. Toda la leña Eva Kerr es muy efectiva para terminar con los síntomas de la cándida vaginal. Además, lo puedes conseguir en todas las farmacias. Tienen el mejor precio. Eva Kerr Gino, de Laboratorio Elea. Ahora podés tomar café y vino sin preocuparte por las manchas. Porque el poder blanqueador de la nueva Colgate Luminous Wine Lovers remueve hasta las manchas más difíciles, como las de café, vino y tabaco. Nueva Colgate Luminous Wine Lovers. Tu sonrisa, tus reglas. Cuando tenés diabetes, tenés la piel extremadamente seca y agrietada. ¿Qué opinan las personas con diabetes? ¿Mito o verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Mito. Solo hay que encontrar la crema adecuada para tu piel. Diabetex es una crema dermatológicamente testeada que repara e hidrata la piel, aliviando la sequedad y descamación en una sola aplicación, haciendo más fácil tu rutina diaria. La única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Diabetex. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. No nacimos para estar solos. Desde lo más profundo de nuestro ADN, algo nos impulsa a conectar. Porque cuando experimentamos la vida juntos, todo es mejor. Un médico, una farmacéutica. Muchas preguntas, ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las sarañitas? CDP Flevo. Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En cuatro semanas disminuye la pesadez. Y en ocho semanas, un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina Peridina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso, podés ir directamente con ella porque es de venta libre. Solo este mes, aproveché el pack de ocho semanas de CDP Flevo a un precio increíble. Largo el vivo, pregúntame cuál es la mejor bodega. Bueno, acá estamos en especial bodega, cerrando el viaje a Mendoza. Me están preguntando cuál es la mejor bodega. Qué pregunta, qué pregunta, qué difícil. Depende mucho también del paladar. Ahí están entrando unos corazoncitos por el cierre y unos fugaditos. Las influencers no son influencers. Pero con sus tarjetas ICBC, tienen hasta seis cuotas sin interés en aerolíneas argentinas para viajar por el país. Mami, llegamos con un jersey medio. ¿Vos nos podés pasar a buscar por el aeropuerto? ICBC. Sí. CFTNA 0%. Pablo y sus estornudos continuos nos permiten notar la liviandad de su chaqueta. Anahel nos muestra la practicidad de su top color marfil ideal para rascarse los brazos libremente. Las alergias nos presentan una colección de estornudos, urticarias, goteos nasales. Cambia la tendencia. Dexalergizate. Dexalergin C es el alivio efectivo y prolongado contra los síntomas de la alergia. Dexalergin C. Ya sabes que funciona. En Cereal Mix, creamos un nuevo snack de cereales, sin harina, para comer cuando y donde quieras. Con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. ¡Qué buena semana en Noche al Dente! Hoy viene Anita Martínez. Noche al Dente. Al término de Bailando 2023, solo en América. Aquí estamos a la tarde. Enseguida seguimos, enseguida nos vamos a Miami. Enseguida de todo. Pero antes, chicas, ¿quieren sentirse nueve veces mejor? El secreto lo tiene Baider y su Collagen Full Life. Nueve veces más energía, nueve veces más radiante. Porque tiene nueve componentes que le hacen muy bien a tu piel y a toda tu vida. Sí, Cari, Collagen Full Life es el colageno venible más completo del mercado. Con nueve componentes que le hacen bien a tu piel, tu pelo y tus uñas. Encontralo en farmaciasentner.com.ar, líderes en dermocosmética. Descargate la app y obtené un 10% de descuento en tu primera compra. Muy bien, Las Margaritas Especialistas en Belleza. Descubrí sus marcas profesionales de primera línea, make-up, skin care, cuidado capilar, manos, uñas, electro y todo lo que necesitas. Lo encontrás en los locales de Las Margaritas o ingresando en www.lasmargaritas.com.ar. Experimenta Las Margaritas. Experimenta Belleza. ¿Quieren ir a Miami? Sí. ¡Miami! ¡Allá vamos, Matías Vázquez! ¡Mati! Estamos contigo, Matías. ¡Hola, Kari! ¡Hola, Matías! Contad, ¿dónde andás? Kari, te voy a contar un poquito. ¿Dónde estamos? Estamos en Tlido, Ashland. Es una isla donde se encuentran las mejores construcciones de los Estados Unidos. Y estoy en la casa de la señora Susana Jiménez. Esta es la fachada. Para que entendamos un poco, esta casa sale 10.900 millones de dólares. ¡Eh! ¡No, 10 millones! ¡10 millones! ¡10 mil! Le agregó 9.200.000 dólares. ¡Claro! ¡Basta! ¡Basta! ¡10 millones! ¡10 millones 900.000 dólares! ¡Perdón, perdón! ¡Fue la emoción! ¡10 millones 900.000 dólares! ¡Perdón! Es la emoción estar acá que te das cuenta que todo sale mucha plata, Karina Mazoco. ¡Claro! 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 Uno puede ver que a simple vista hace varios meses que no viene nadie. ¿Y por qué nos enteramos de esto? Y esto tiene que ver con una situación que a Susana Jiménez mucho no le va a gustar. Esta casa tendría una deuda importante y esa deuda generó que en las últimas horas salga de la venta esta propiedad. Porque hace pocos días esta propiedad no puede mostrarse ni se puede poner a la venta hasta que no salen Susana sus deudas en Miami. ¡Qué vergüenza! Tremendo, Matías. Perfecto. Enseguida volvemos con vos allí en Miami. Mati, increíble la información que nos estás compartiendo. Déjame contarle a la gente. Necesitas flexibilidad articular, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Nuevo Curflex triple acción con colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Curflex. Volve a conectar con el movimiento. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes. Cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex triple acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Bien, tenemos una información de último momento. Te voy a pedir, Facundo Ventura, que me des pistas, pero no me reveles la información. ¿De qué se trataría? ¿De quién se trataría? A ver, contanos un poquito. Es una noticia que modifica por completo los premios Martín Fierro latinos, por los cuales hay una gran expectativa. Pero espera, ¿se suspende la entrega de los premios Martín Fierro latino? ¡Ay, pero Facundo! ¡Facundo! ¡Ay, Facundo! ¿Se hacen los Martín Fierro latinos? ¿Sí o no? Me agarra algo. ¡Ay, Dios mío! ¿Tiene que ver con alguna de las figuras? Sí. ¿De las más importantes? De las más importantes. ¡Ay, la, 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 la! Figura... La gana, digo. Figura fundamental... Figura fundamental. ...en estos premios. ¡Ay, Dios mío! Hasta acá no. Espera, este ya te lo conté. Déjame contarte. Cuando estás ansioso, como estamos ahora nosotros con esta información de último momento, cuando estás ansioso, irritado, nervioso, todo se te vuelve en contra, hasta vos mismo. ¿Por qué no probás el nuevo Melatol Día Relax? Melatol Día Relax. Días naturalmente más tranquilos. Olvídate y no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, prueba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Melatol Día Relax. Soler el apetito y bajar de peso. Metabolic Max. La alegría de verte bien. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. ¡Buenas noches, América! Hoy es noche de eliminación. Se viene el voto para el señor Martín Termosalwe. Termo tocado, diría. No le gustó a Kenny que se rieran de él el intruso. No puedo estar en la votación, estoy de viaje por un compromiso, pero doy la cara. Sino como algunos compañeros míos que me dan la cara Vos, Lali, ¿qué? Con plot para perjudicarla Sí, a mí también me llegó No quisieron decir quién fue No me gustó que ayer dijiste Que habías escuchado en los pasillos que no me bancaba el jurado Pasó el dato, el de seguridad No sé si no era usted, señor, perdón En un momento me dijo Juliana Díaz, no se banquen los jurados Por decisión de la gente Están entre los 23 mejores del bailando ¡Juliana Díaz! Esta noche El Bailando 2023 te espera en América Siempre en vivo, siempre con vos Fuerte el aplauso para los que siguen Desde las 21 a 30 Conectate al streaming del Bailando 2023 Con Chris Vanadía Lunes a viernes, desde las 21 a 30 Del viernes al domingo en disco 3x2 en vinos y espumantes Y 35% de descuento en quesos untables Y postres lácteos Además cuarto trasero, 999 pesos al kilo Compra también online ¡Ajá! ¡Chocolina! Para empezar, te vengo a presentar Chocolina blanco y negro para preparar Agarra un paquete, vas a sorprenderte Las nuevas chocolinas pa' toda tu gente Con nuevas recetas, aquí están presentes Chocolina blanco y negro, seguro te entienden Las chocolinas, las chocolinas En blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro Significan 12 horas de protección para tu boca Colgate Total 12 Ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias Hasta por 12 horas Tu boca sigue protegida Cambia a Colgate Total 12 Nuevo Colgate Total 12 Ahora con carbón activado Para una sonrisa más blanca y protegida Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets Oralzone Max Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica Que calma el dolor y no mancha Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos Gordons combina con todo Una picada a mitad de semana Un sábado de asado Un recital O una playlist en casa Por eso, Gordons es el ching número uno de Argentina Gordons ¿Te prendes? Nos conoces de toda la vida Y sabes que podemos hacer la diferencia Por eso creamos la Serenísima 100% Vegetal Para que todos puedan disfrutar Vos elegís el origen La calidad es la de siempre La Serenísima 100% Vegetal El movimiento avanza Y es imparable ¡Ratizalil CBD para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza Concentradas Alto rendimiento Textura para fricción Frío calor intenso Sensación relajante Y vos ya lo probaste Ratizalil CBD En todas las farmacias del país Game over Poxipol le da una vida más a tus cosas Poxipol Uniones que resisten más Donde haya un tirón Donde haya una torcedura O donde haya un dolor Ahí voy a estar yo Para darte bengue Y decirte Epa ¿Quedaste duro como caballo de calecita? Toma Bengue El antiinflamatorio Con dos poderosos activos Que alivia los dolores de antes Y después de la actividad física Bengue desinflamante Imparable contra el dolor Conseguilo también En su nuevo pack de 220 Para los Imparables Nos conoces de toda la vida Y sabes que podemos hacer la diferencia Por eso creamos la serenísima 100% vegetal Para que todos puedan disfrutar Vos elegís el origen La calidad es la de siempre La serenísima 100% vegetal Llegó a dar misina facial Con ingredientes esenciales Para la piel de tu cara La antiarrugas Con el más puro ácido hialurónico Reduce las arrugas Y reafirma el contorno Y lo usás tanto de día como de noche No testea en animales Envases reciclados Sin parabenos Y apto a veganos Como me gusta a mí Haceme caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial adermicina Tuve hongos en las uñas ¿Viste cuando se te pone gruesa y amarilla? La pintaba para esconderla Pero no sabía que eso empeoraba la situación Cuando los síntomas de la unicomicosis aparecen Tratalos con UNESIA El tratamiento número uno de Argentina Contra la unicomicosis Lo aplicás La uña va creciendo sana Y solo resta ir cortándola Ahora puedo usar sandalias sin pintar mis uñas UNESIA El reparador de uñas número uno ¿Se quedá vaginal? Abrite a un nuevo mundo Gel lubricante hidratante Evagina Único con ácido hialurónico L-Arginina y aloe vera Como es hidratante Calma la picazón y la tirantez Como es lubricante Aumenta la sensibilidad y el placer sexual Además ayuda a colocarte la evacopa Hacelo parte de tu rutina Gel lubricante hidratante Evagina Los TORIS son arco japoneses con mucha resistencia La Nissan Frontier También Por eso ahora Tiene un año más de garantía Soy el rollo de Genol Que dura horas Mil horas Soy para todas Las familias Y Genol siempre rinde más Una marca de softies Amo tejero Pero la artrosis me paralizaba las manos Era un dolor insoportable Me sentaba en una silla bajita Y le tenía que pedir a mi señora Que me ayude a levantarme Solo el que lo vive Lo puede entender Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 Que ayuda a proteger el cartílago Y curcumina Que ayuda a disminuir el dolor Con Infiltrex Volví a hacer lo que me gusta Nuevo Infiltrex Volví a moverte Raíz grasa Y puntas deshidratadas Nuevo Elvib hialurónico Pure de L'Oreal Paris Una fórmula con doble acción Con ácido salicílico Para ayudar a controlar La grasa de la raíz Y ácido hialurónico Para hidratar la fibra capilar Hasta 72 horas Nuevo Elvib hialurónico Pure de L'Oreal Paris Libera tu pelo Tú lo vales Conectarnos a internet Es cuestión de códigos Y conectarnos entre nosotros También Pero como todo Con el tiempo Los códigos cambian Mandamos un sticker En vez de tocar el timbre Dividimos la cuenta Y la pizza Sin redondeos Nos sorprendemos Por la manera En la que puede arrancar Una amistad Terminamos juntos Lo que empezamos juntos Sin excepciones Y de vez en cuando Dejamos de mirarnos Tanto los perfiles Para mirarnos Un poco más las caras Cambia la manera De conectarnos Pero las conexiones Verdaderas se mantienen Personal Conexión total Pablo y sus estornudos Continuos Nos permite notar La liviandad De su chaqueta Anael Nos muestra La practicidad De su top color marfil Ideal para rascarse Los brazos libremente Las alergias Nos presentan Una colección De estornudos Urticarias Coteos nasales Cambia la tendencia Dexalergizate Dexalergin C Es el alivio efectivo Y prolongado Contra los síntomas De la alergia Dexalergin C Ya sabes que funciona ¿Piernas pesadas? En verano Necesitan ultra descanso Goicoechea Ultra nutritiva Te da ultra alivio Su fórmula Con castaño de indias Centella asiática Inventola alivia La sensación de pesadez Aplica con un suave masaje Y deja que los ingredientes De su fórmula Hagan sentir tus piernas Ultra frescas Mejorando la apariencia De su piel Incluso en zonas con varices Goicoechea Ultra nutritiva Del especialista en piernas Atención gente Llegó Black Friday Aprovecha hasta 60.000 pesos De descuento En vuelos internacionales Y hasta 100.000 pesos De descuento En paquetes internacionales Además Hasta 6 cuotas Sin interés Para viajar por Argentina Pedí tu tarjeta Despegar a ICBC Y suma puntos Despegar Vivir viajando Del viernes al domingo Del viernes al domingo En Jumbo 3x2 en vinos y espumantes No te sentís No te sentís vos mismo Sertal compuesto Alivia dolores Y malestares digestivos Para que vuelvas a ser Tal como sos Está bien Ser tal como sos Como José Que calcula siempre Para 10 Cuando son 3 Sertal sabe Que está bueno Ser vos mismo Sertal compuesto Con su doble acción Antiespasmódica Y analgésica Actúa en el foco del dolor Que felicidad Sentirse bien Presentamos el nuevo Sin Roncar Que ayuda a disminuir Los ronquidos Dejalo actuar 20 segundos En tu boca Y listo Sin Roncar Y bienvenida A la noche Más tranquila Nuevo Sin Roncar El primer spray oral Que lubrica la garganta Y ayuda a disminuir Las vibraciones Que provocan los ronquidos Sin Roncar Bienvenida A la noche Más tranquila Yo quiero Que me des El exceso Que gana El exceso Yo quiero Que me des El exceso Estibes Estibes ¿Qué hicieron El exceso ¿Qué hicieron El exceso ¿Qué hicieron El exceso Que gana El exceso ¿Qué hicieron El exceso Ahí va Senta Bienvenida Bienvenida Cantalo 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 Es terrible Te levanta el juez De ninja A la bandera Le decís No jamás No no Pero cuando vamos a Escuchame una cosa Fue tan rápido Yo estaba mirando Completamente Siempre Yo en otro planeta Me lo perdí ¿Tú gustos así De rápido Para todo? Opa Rapidito Estiré el rápido Me está subiendo Más Estoy el Titanic Soy el Titanic Pero un campo Ay, dieguino No, bueno Sin palabras Obediencia de vida No sé Sí, no Acá estamos Le dimos Todo Sí, Silvia Recién estabas Haciendo una publicidad ¿Cómo es eso? Sin roncar Sin roncar Sí ¿Qué pasó? Yo que me tuve El golpe en el brazo Sí Durmiendo boca arriba Que no estoy acostumbrada ¿Roncabas? Ronco Me despierto Con un ronquido A vos mismo Te despertaste Increíble Te estás abocando algo a mí Te estás abocando Como un preaviso Para que después no me quede Te lo advierto O la duda Viste Bueno, pero no se preocupen Porque hay soluciones Para todos esos problemas Bien Vamos ahora Sí, si les parece bien A la información De último momento Que adelantó Facundo Ventura Se trataría de una figura De las más importantes Del evento Del Martín Fierro Latino Adelante Facundo Vamos ¿De qué se trata esta información? Bueno Como dije recién Al principio del programa Quizás estuve un poco Desconectado Porque Me llegó un mensaje Que hace peligrar Los Martín Fierro Latinos Pero esperá Se está barajando La posibilidad En base a esta información Que te llegó De suspender el evento O de reprogramarlo Y la figura Y la figura Que peligra Estar presente Su presencia En los Martín Fierro Es fundamental Es fundamental Para la fiesta A la pelotita ¿De quién se trata Facundo? ¿Qué pasó? Bueno El mensaje Que me llegó Fue justamente Ustedes saben Que mi papá Estaba tramitando La visa Sí, claro ¿Y? El mensaje Que me llegó Fue justamente La persona Que le estaba haciendo Todos los trámites Y me dijo Facu A tu viejo No le autorizaron Los papeles No le autorizaron ¿Y ahora? Ay, Matías Vázquez Dice que sí Matías, ¿vos sabías Que le habían bochado La visa? ¿Estás al tanto, Mati? Ventura no viene a Miami Karina Mazocco Ventura no va a ser Parte de la fiesta Del Martín Fierro Latino Se ha confirmado En las últimas horas Que el señor Luis Ventura No tiene la visa Y no puede ingresar Hoy a los Estados Unidos Espera, Matías ¿Con quién estás trabajando? ¿Te conseguiste una sucia? ¿Se ven las sucias? ¿De la chica que estás Seguiendo? Matías ¿Te estás desayunando? ¿Quién es? Ay, ay, ay ¿O te pintaste la sucia? ¿Te la presento? ¿Quién sí? No No, no, tengo Pará 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 No puedo No puedo presentarla Yo quiero Te muestro Si me la muestro Mi mundo Te ha subido Es una vida Gloria Baila, baila Es la coordinadora La ubicasa Gloria Sí, Gloria Trabajamos juntas Con Gloria Pero ¿saben cuánto? Dice que trabajó con vos Bueno En Buenas noches de Televisión No, pero desde En Buenas noches de Televisión Trabajaste con ella Desde a dos No sé De a dos El siglo pasado El de a dos Terrible, Gloria El de a dos Desde a dos, chicos Del siglo pasado Un beso enorme, Gloria Qué lindo verte Bueno Una genia, Gloria Una Gloria Escúchame, Matías Dejame que amplíe la información El hijo de Ventura Está acá sentado Él forma parte Es abstract Facu ¿Pero qué? ¿Lo van a reprogramar? Y ahí Estoy hablando con los organizadores Estoy hablando también con mi papá Que en este momento Está entrando a la terminal Del trámite Sí Porque dice que le va a pelear Hasta las últimas Imagínense Aventura Suelta en la embajada De Estados Unidos Enojado ¿No puede viajar él O no se hace la fiesta? Y si no está él Peligra el tema Presidente interino Matías Vázquez Matías A ver qué decís Matías Vamos a Miami Mati Te escuchamos Sí A Miami 13.30 horas de Miami Hubo una reunión cumbre De la mesa chica De la producción Del Martín Fierro Latino Diego Suárez a la cabeza Daniel Ambrosino también Daniel Rojo también Yo estuve Pero no pude ir Porque yo me debo A Luis Ventura Pero muchos hablan De que en esa mesa chica Se está decidiendo Qué va a pasar el lunes Qué va a pasar Porque el presidente de Atra Te lo vuelvo a confirmar Masoco No viene a Miami Ya no dan los tiempos físicos Para que llegue Luis Ventura Pero la va a pelear Matías La va a pelear Es negativo que sos No es imposible Qué puede conseguir El señor Luis Ventura No es lo cuarto Quien pelea Pero acá yo lo veo Perdón Yo lo veo Mati Mati Compañeros Compañeras Yo veo realmente En un estado de angustia A Facundo Sí Me preocupa porque Creo que acá Hay dos alternativas O mi viejo consigue la visa Sí O termina en cana No le dieron la autorización Hasta ahora El tema es debido a qué Porque si él es presidente De una entidad Cuando vos vas a sacar la visa Te preguntan Tu bar El tema Tiene dos maneras O turista O por periodista Él fue a buscar la visa turista Sí Bueno Era más fácil todavía No me escuchó Ventura No pero él tendría que haber ido por la periodista No me escuchó Le dije Visa de periodista Habíamos hablado con la embajada Le aceleraban el trámite Porque tenía Un evento inminente Fue por otro camino La visa de turista Sí Y se empantanó la cosa Qué mal Qué mal Matías Qué mal Bueno para cerrar Mati dale Es tu último minutito Decinos Una gran fiesta Igual Vamos a extrañar a Luis Ventura La verdad Señor Ventura Por favor Trate de venir Porque se va a perder una gran fiesta Están llegando las estrellas Y todo va a ser tremendo Gaby Álvarez Va a ser una gran fiesta Final de cierre Va a explotar la casa Miami se prepara Para el Martín Piero Latino Y ojalá que Ventura Al menos salga por videollamada Claro Ahí está Excelente idea Matías Vázquez Tira la onda De que tu viejo salga Ya confirmó su presencia Hasta el cunagüero Claro Ah el cunagüero va El cunagüero va a estar en la fiesta El cunagüero va Pero no va a Ventura Qué mal Qué mal Le va a Silvia En reemplazo de Luis No Tenés la visa de Estados Unidos Silvia Tenés la visa de Estados Unidos Bueno Esa video Acá se sabe Acá hay varios que se proponen Con mucho gusto van Bueno un beso muy grande A Matías Vázquez Que está allí De verdad Único medio Matías Vamos Mati Debajo Está subiéndose la vida en Miami Bueno escúchame Mati Disfruta el fin de semana Pasalo bomba Y el lunes Toda la cobertura Del Martín Fierro Latino Con vos Allí en vivo Te mandamos un beso muy grande Y beso a Gloria Chau Chau Hasta luego Bueno muy bien Silvia Te vengo a buscar Vamos a tomar el centro De la escena nuevamente ¿Cómo lo pasaste? Ayer y hoy Bárbaro Dos días consecutivos Acá en la tarde ¿Lo viste bien? Pasamos por todos los momentos Por todos Por todos los momentos Por todos los divertidos Recordando el pasado Es lindo recordar el pasado Es lindo recordar el pasado Todos tenemos un pasado Totalmente Y ahí forma parte de la vida Bueno El futuro es incierto Totalmente El pasado no fue El pasado El pasado Ya fue también Silvia querés Bueno yo les Escuchen chicos Chicas Hay grabaciones Escuchen chicos Chicas Yo lo que les voy a pedir A mis compañeros y compañeras Que vengan Yendo Nos vamos a ir despidiendo En este viernes espectacular De la mejor manera Bailando con Silvia Zuller El beso seco Las canciones que sean Y si les parece bien Estamos listos para decir Que a partir de este momento Empieza nuestro juego Yo quiero que me des Un beso seco Que ganas que me des El beso seco Yo quiero que me des El beso seco El beso que se goza Por la televisión Yo quiero que me des El beso seco Que ganas que me des El beso seco Yo quiero que me des El beso seco El beso que se goza Por la televisión ¡Qué rica!